Un huevo cabrón, venga balcón Tú y yo en el balcón Que suenan los plantillos de plátano Los patrones han muerto y tú Aucine está peando el piso de ajedrez Ven acá, que desde aquí se logran ver Todas las tierras y ahora nuestras son Y un sango el heredero será Pues de un indio y de una negra eso da ¡Ah! 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 ¡Bravo cabrón! ¡Ah!